La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas, son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo, que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 5 de diciembre del 2022, lunes de la segunda semana de Adviento. Salterio correspondiente al lunes de la segunda semana. Vísperas, oración de la tarde. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente. Ven, Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste, viniendo a la tierra, esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, sólo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la iglesia te aguarda, con anhelos de esposa y de madre, y reúne a sus hijos en vela, para juntos poder esperarte. Cuando vengas, Señor, en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro, y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén. Antífona del Salmo 44 Primera estrofa Las nupcias del Rey Me brota del corazón un poema bello, recito mis versos a un rey, mi lengua es ágil pluma de escribano. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia, el Señor te bendice eternamente. Cíñete al flanco la espada valiente, es tu gala y tu orgullo, cabalga victorioso por la verdad y la justicia. Tu diestra te enseña a realizar proezas, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, se acobardan los enemigos del rey. Tu trono, oh Dios, permanece para siempre, cetro de rectitud es tu cetro real. Has amado la justicia y odiado la impiedad, por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. A mirra, aloe y acacia huelen tus vestidos, desde los palacios de marfiles te deleitan las arpas. Hijas de reyes salen a tu encuentro, de pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de ofil. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como eres en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Eres el más bello de los hombres, en tus labios se derrama la gracia. Llega el Esposo, salita a recibirlo. Antífona del Salmo 44, segunda estrofa. Escucha, hija, mira, inclina al oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu señor. La ciudad de Tiro viene con reganos, los pueblos más ricos buscan tu favor. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey con séquito de vírgenes. La siguen sus compañeras. Las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos, que nombrarás príncipes por toda la tierra. Quiero hacer memorable tu nombre, por generaciones y generaciones. Y los pueblos te alabarán, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Llega el Esposo, salid a recibirlo. Cuando llegó el momento culminante, Dios recapituló todas las cosas en Cristo. Antífona del cántico de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Capítulo 1, versículos del 3 al 10. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo, para que fuésemos santos e irreprochables ante Él por el amor. Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concebido en su querido Hijo, redunde en alabanza suya. Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo, cuando llegase el momento culminante, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cuando llegó el momento culminante, Dios recapituló todas las cosas en Cristo. Lectura breve de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Aguardamos un salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde, según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Que brille tu rostro y nos salve, Señor Dios de los ejércitos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Despierta tu poder y ven a salvarnos, Señor Dios de los ejércitos. Mira, el Rey viene, el Señor de la tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Antífona del cántico evangélico de la Santísima Virgen María. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, el Rey viene, el Señor de la tierra, y Él romperá el yugo de nuestra cautividad. Preces, supliquemos, hermanos, a Cristo, juez de vivos y muertos, y digámosle confiados. Ven, Señor Jesús. Ah, Señor, que tu justicia, que pregonan los cielos, también la reconozca el mundo, para que tu gloria habite en nuestra tierra. Ven, Señor Jesús. Tú, que por nosotros quisiste ser débil en tu humanidad, fortalece a los hombres con la fuerza de tu divinidad. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, y con la luz de tu palabra, ilumina a los que viven sumergidos en las tinieblas de la ignorancia. Ven, Señor Jesús. Tú, que con tu humillación borraste nuestros pecados, por tu glorificación, llévanos a la felicidad eterna. Ven, Señor Jesús. Tú, que vendrás a juzgar al mundo con gloria y majestad, lleva a nuestros hermanos difuntos al reino de los cielos. Ven, Señor Jesús. Se pueden añadir algunas intenciones libres. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación del Salvador, nos atrevemos a decir. Pater Nostre, cuies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, dan nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimos debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sep liberanos amalo. Amén. Señor, suban a tu presencia nuestras súplicas, y colma en tus siervos los deseos de llegar a conocer en plenitud el misterio admirable de la encarnación de tu Hijo, que viva y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.